qué tal cómo estamos aquí popocas representando a la banda mexica una vez más compartiendo estos cantos este canto que vamos a hacer el día de hoy es híjole uno muy bello es uno de iniciación no es uno como profético donde están anunciando que pues más banda está despertando no más banda está reactivando su memoria ancestral que más bandas está reconectando el camino rojo a las raíces a los principios no es bien cierto que todo aquel que no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va no o aquel que olvidó su pasado está condenado a repetirlo no entonces de verdad es es importantísimo que todos los mexicanos empecemos a recordar quiénes somos de dónde venimos y hacia dónde vamos no debemos recordar ese gran legado ancestral que traemos esa gran cultura que pues bueno muchos otros países envidian no este canto profetiza el despertar no como lo profetizaron los mayas como está en el tonal amat que pues bueno cada cierto tiempo cambian las vibraciones del sol se elevan no y cuando se elevan es cuando se ilumina la gente no el despertar masivo y pues bueno en este 2013 estamos compartiendo este hermoso canto profético que va así los nuevos guerreros ya vienen sanando 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 la banda sigue despertando y pues un saludo a otra me acordé dentro del canto de todos esos bellos círculos de danza no esos círculos de danza guerrera, de danza conchera, a todos nuestros hermanos que han sido fieles guardianes de la tradición anahuaca, y que bueno, pues gracias a ellos el día de hoy tenemos todos estos cantos, conservamos la tradición oral tan importante, que bueno, recordemos que nuestra historia oficial, la que se encuentra en los libros, pues fue la escrita por los vencedores, por los que bueno, en aquel entonces vinieron a destruir nuestra cultura, la tradición oral nos cuenta la verdad sobre, pues bueno, como fueron muchos de los hechos, a todos aquellos que estén interesados en saber, como realmente sucedieron las cosas, sin tanta fantasía como lo escriben en los libros, pues acérquense a los círculos, a los círculos de danza, al camino rojo, ahí van a encontrar pues la verdadera historia, o bueno, tal vez no tan verdadera, porque ya han pasado muchos años, pero sí un poco más apegada a la realidad, cada uno va a encontrar la verdad dentro de su corazón, y a través de su memoria genética, porque recuerden que, pues somos, somos una repetición de nuestros ancestros, los mismos de ayer, somos los mismos que estamos ahora, pero pues con diferentes tradiciones, con diferentes usos y costumbres, espero que les haya gustado esta canción, profecía de los nuevos guerreros, y seguimos compartiendo, nos vemos. ¡Gracias!